Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Supimos volar las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó ni tú ni yo Supimos llorar Ya está mi hija Por dejar asomarse A los celos en tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a destiempo Tenía que acabar Con alguno Con alguno De los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó ni tú ni yo Supimos llorar Supimos llorar Mamá 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 Gracias por ver el video